Buenos días a todos y gracias por venir. También primero quiero dar las gracias a Velo Viajes, que es un nuevo aportacionador del club, que durante la temporada va a organizar viajes para los aficionados, para poder desplazarse a los partidos. Y obviamente tener un partner así para el club es muy bien y esperamos que podamos hacer muchas alegrías a los aficionados. Hoy estamos aquí para presentar a Jordan William Hood School, que viene seguido por parte de FC Weeding, medio centro de 19 años. Y bueno, así nuestro mediocampo está completo. Es un jugador muy interesante, muy joven internacional con su país, Escocia. Y bueno, muy contento de realizar este fichaje porque nos va a dar muchas más opciones en el mediocampo. Y es un jugador diferente, con diferentes calidades, que así no lo tenemos en la plantilla. Aparte de eso, pues lo que queréis. Bueno, pues vamos a preguntar al jugador y vale más luchas en la mano. Bien. ¿Cómo te sientes la primera semana con el equipo? Sí, muy bien. Me sentí muy bien, me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, muy bien y bien. ¿Y cuando llegas, Manix, ¿qué te dice? Manix, Mandiola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No mucho inglés, pero me he llamado a mí a mi y a mí me lo mejor. Y cómo te definís a Europa como un jugador de fútbolista. Y yo pienso de yo como un jugador de fútbol, que mantiene el jugador bien y crea chances para el equipo. Y me lo creo en el jugador de fútbol. ¿Y qué crees que es tu papel en el equipo? Espero ser como un jugador en el equipo y ayudar al equipo con los goles y asistos. Que también se quiere adaptar muy rápido, que se define como un jugador de medio campo que quiere dar juego al equipo. Que quiere ayudar con golos y asistencia también. Y que está muy contento y se sienta muy a gusto en los primeros días. Que intenta aportar lo máximo posible al equipo. El año pasado el tarea que se lleva a un paso de ascender. ¿Cuál cree en estos días que ya da que es el objetivo del equipo para este año? Sí, creo que lo tomamos juego por juego. Queremos ganar cada juego lo posible y obtener 3 puntos. Así que ese es nuestro objetivo. En el momento en que continuamos construyendo cada semana y queremos ganar cada semana. Bueno, está muy bien entrenado porque dice que vamos partido a partido, como lo decimos siempre y todos. Y así lo es. No lo decimos porque decimos que es así. Y que obviamente intentamos ganar todos los partidos posible, lo máximo posible. Y que quiera que el equipo está en lo más arriba posible. No sé si conocía algo o le han explicado algo sobre la segunda B. Si puede ser un poco distinto del fútbol que practicaba allí en el Reading. Si, es definitivamente diferente porque la temperatura es muy caliente, mucho calor. Así que es un tiempo diferente, la velocidad diferente. Y eso va a tomar mucho tiempo, pero creo que puedo adaptar bien. Sí, obviamente piensa que es diferente con el tiempo. Hay Kailoa, que también entre los campos y los rivales. Es todo lo nuevo para él, todo lo diferente. Y que se va a intentar adaptarlo lo más rápido posible y hacia la mejor manera posible. ¿Ya tiene transfer para poder jugar ya el domingo, por ejemplo? Para que pregunte, ¿ves con Patrick? Sí, claro. Fue unos días a prueba. Imagino que Manny y el propio técnico no lo conocían, pero parece que le ha convencido. Sí, nos ha convencido a todos. La verdad, también lo hemos valorado mucho firmado sin tenerlo en prueba. Pero cuando sufría otra opción, que también podría venir, pues obviamente mejor verlo y conocerlo en persona, ¿no? Ya después de dos días ya estaba claro que vamos a poder porque, como he dicho antes, es un juego diferente. Que así no lo tenemos. Que nos va a dar juego en el equipo. Que maneja muy bien el balón. Encima también es un muy buen lanzador de faltas. Y estoy convencido que nos va a aportar a nosotros al equipo. Patrick, ¿Domingo, primer partido en casa? ¿En Somar Feliz o en el Estadio Real? No, en el TNAM. Y eso significa que vamos al estadio. Vamos a jugar en el estadio. Me voy a mojar. Bien por ti. Bueno, hoy la verdad, hoy justamente sería cuando tenemos la última división por parte de Federación y Fútbol. Y uno duro que nos va a dar a lo que va a jugar el mismo. Patrick, ahora con Jordan y parece que está muy cerca Albert Gil de fichar. ¿Crees que la plantilla está cerrada? Bueno, lo que sí puedo confirmar es que hemos llegado a un acuerdo con Alberto Gil, que viene de Valarolid, de fiel de Valarolid. También un poco joven con una experiencia en la categoría. Esta tarde va a pasar la división médica y si todo va bien, pues durante el día o mañana lo vamos a comunicar. Con eso los fichajes, con Jordan y Alberto, pues lo que nos falta es un delantero. Lo estamos buscando, lo que estamos trabajando. Y esperamos en los próximos días, pues hasta el lunes tenemos tiempo. Se ganó eso y con eso creo que la plantilla estaría cerrada. También sabemos que hasta el lunes, hasta las seis, pues cosa que pensamos que fue lo mejor la plantilla, lo vamos a ganar. Se está hablando de Borja Viguera. No sé si hay algo avanzado o que nos puede contar. Es un jugador interesante, pero es un jugador que tiene contrato en el grupo de Numancia, así que... Y sobre Rodrigo Enca, ¿cuál es la situación del jugador ahora mismo? No, Rodrigo, pues cuando era rescindido ahí en Nasdaq Tarragona, nos han preguntado si vuelve a entrenar y ponerse en forma. Y pues ahí, como es un jugador de casa y conocido, no lo hemos jurado en ayudarlo. Pero de momento no hay ninguna intención más. Y sobre Jordan, después de que viniera Sam y salirse también, seguimos un poco el camino de buscar en filiales de la liga inglesa. Sí, yo creo que es un mercado muy interesante para nosotros y para todos los clubes, es interesante porque hay mucho talento ahí. Como hemos visto en Sam, como vamos a ver con Jordan, no lo duro. Y siempre vamos a tener los ojos ahí. Si el jugador es entre santos, pues yo creo que no es importante de dónde viene, es importante lo que tiene y lo que puede hacer. Y si estamos abiertos para todo. Por lo tanto, si ya se empieza la plantilla con estos dos posibles jugadores, se va a tirar bastante del filial, ¿no? Bueno, si con estos dos jugadores y el delantero que queremos firmar, llegamos a una plantilla de 21 jugadores, tener los candidatos no relacionados. Creo que es un buen número para una plantilla, porque al final depende también al nivel de plantilla. Y si hay años que hemos tenido 22 o 23 jugadores, o también a lo mejor hemos tenido 2 o 3 jugadores que han aportado muy poco al equipo. Y si nosotros no estamos convencidos al 100% del jugador, pues preferimos tener 20 jugadores que estamos convencidos, que 22 que luego no tienen ninguna participación. Así estamos contentos con ese número de jugadores. Sergio, has seleccionado el otro día, otra baja para el domingo. ¿Cómo ves el partido de este domingo? Y con estas bajas que tiene Manich, ¿cómo va la fronca? Bueno, tenemos también el tema que Bojasán le mete a volver al equipo, porque puede ser una opción para el domingo, entrenados sin problemas. Y bueno, las palmas son filiales que siempre, nunca se sabe un poco como lo que te va, lo que te va a enfrentar. Porque el partido es importante, tiene talento, tiene calidad, el primer partido contra un rival jugador que también lo han ganado. Con nosotros el primer partido en casa y obviamente un partido un poco especial y queremos ganar. Queremos ganar y los jugadores están muy motivados para jugar ya en el estadio. Y nos lo juro que vamos a empezar bien. ¿Había algún contacto con Casa de Cruz? Bueno, Víctor, también es un foro muy interesante. Ahora mismo está libre y nuestra obligación es evaluar todas las opciones que hay, ¿no? Y pues contacto ahí con todos. ¿No? Sí.